¿Qué hay de nuevo familia? En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre el Samsung Galaxy A80. ¡Comenzamos! Empezaremos hablando del diseño, el cual parece no destacar por nada, y es que en la parte derecha tenemos el botón de bloqueo, desbloqueo o de encendido, en la parte izquierda subir y bajar el volumen, y en la parte inferior la entrada de USB tipo C, el slot para las tarjetas y el altavoz. En la pantalla nos encontramos el lector de huellas, vamos a ver si nos funciona la primera. La primera, bastante bien, aunque sí que es verdad que a veces falla un poquito, y como vemos la pantalla es bastante limpia, no tenemos ni la cámara selfie ni nada por el estilo, y es precisamente en eso en lo que destaca el diseño de ese teléfono. La cámara selfie, atención, le doy a cámara selfie y fijaos en la parte superior, aparece la cámara que en su momento es la cámara trasera, en el momento que le damos a la selfie, pasa a ser la cámara frontal. ¡Tum! Se gira y tenemos la cámara frontal. Por otro lado, en cuanto a diseño, lo que sí que tenemos que decir es que nada más sacarlo de la caja, lo primero que pensé es que, ¡ostras! Es muy pesado. Su peso exacto es de 220 gramos. No es que sea una barbaridad, ya que la diferencia son 20 y pico, 30 gramos, comparado con la competencia, pero es un peso que nada más cogerlo, yo como mínimo, lo he notado. En cuanto al rendimiento, el tener un procesador de gama media alta, pero una RAM bastante grande, como son 8 GB, lo que hace es que el desplazamiento por las aplicaciones y demás es bastante fluido, y solo encontraremos un pequeño lag en aplicaciones que consumen muchísimos recursos. Si pasamos a la cámara, nos encontramos que al ser reversible, tiene las mismas ópticas en la parte frontal que en la parte trasera. Contaríamos con un angular de 48 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles, y luego tendríamos además un sensor de profundidad 3D, el cual nos ayudaría a desenfocar el fondo. En condiciones de buena luz, si hablamos del angular, contamos con unos contrastes y una definición bastante buena, pese a que el posposado mata un poco las texturas y satura las fotos. En cambio, con el gran angular, nos encontramos que los cores son un poco más reales, aunque sí que es verdad que la calidad es un poquito más justita en esta angulación. En condiciones de poca luz, con el angular, vemos que la definición es bastante correcta, pese a que una necesidad de alto procesador para eliminar el ruido, hace que las texturas estén aún un poco por debajo que con mucha luz. En cambio, si pasamos al gran angular, lo que nos encontramos es que la definición es bastante justita, y en este caso nos estaremos muy contentos con el resultado. El vídeo en condiciones de buena luz es bastante correcto, tanto en definición como en estabilización, pero sí que es verdad que está un poco por encima tanto la saturación como el contraste, pero en general, bastante correcto. Y si pasamos al vídeo con poca luz, aquí sí que vemos que el sensor sufre, y vemos zonas que directamente solo se ve la silueta y son totalmente negras. Pasamos a la cámara selfie, que al ser la misma que la trasera, nos enseñamos solo la angulación. Así quedaría con el gran angular, así quedaría con el angular, y así con un zoom digital partiendo del angular. Como veis, se puede considerar una de las mejores cámaras selfie del mercado, es lo que tiene utilizar la misma que la cámara trasera. Pasamos a la autonomía, que con 3.700 mAh hace que aguante todo el día, pese a que con 6,7 pulgadas quizá lo ideal hubiera sido 4.000 mAh. Eso sí, el peso hubiera sido aún mayor. Pero sí que es verdad que si ahora mismo aguanta un día, y un día y poco, cuando pasen 6 meses que baja un poco el rendimiento de la batería, quizá el día estaría más justito para poder aguantarlo. Como conclusión, tenemos un terminal que su precio de salida son 669 euros, el cual se queda justito quizá en rendimiento, en batería y el peso del terminal. Pero sí que es verdad que pese a que contaremos terminales con mejor relación calidad-precio, nunca encontraremos un terminal igual, sobre todo por su diseño, de en este caso la cámara retráctil que sube y baja, y la trasera era misma que la frontal. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, y que lo compartáis con todos vuestros amigos. ¡Hasta el próximo vídeo!